Claramente le dijeron, Brad, salí a vender los productos que... Eso que le gustaba mucho, una cosa era de los 90 y otro salió hace 5 años. Hace 5 años, exacto. Al loco Brad le dijeron, che, anda a venderlo, anda a venderlo porque tenemos que tirar un poco de data de lo que estamos por sacar. ¿Alguien quiere contarme qué onda Black Panther? Yo te quiero contar qué onda Black Panther porque hay novedades sobre la serie animada en realidad del universo Black Panther, que es Eyes of Wakanda. Ahora, puntualmente están bokeando mucho en Marvel, vamos a decirlo así, porque salió este podcast oficial de Marvel y están como imitando un montón de personas que te vienen contando qué es lo que está pasando y aparece Kevin Feige y aparecen los actores principales y aparecen un montón de cosas. Particularmente el que habló esta vez es Brad Bindermann, que es una persona que viene ganando poder, por así decirlo, en la producción de Marvel desde que se fue Victoria Alonso justamente con todo ese episodio polémico que tuvimos de por medio. Porque recordemos que Kevin Feige, Lois Despósito y Victoria Alonso eran como el tridente de producción de Marvel Studios, se fue Victoria Alonso y Brad Bindermann empezó a ganar un poquito más de lugar al respecto. Lo que dijo en este episodio de podcast es básicamente, y la noticia es literalmente este título amarillista, que Eyes of Wakanda va a ser la serie más grande animada que hizo Marvel alguna vez. ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre tiran ese? Siempre tiran esa. Siempre tiran esa. La gran dilocuencia. Fue una declaración que va por el lado de, él decía, como por ejemplo, vos ves What If, y está buenísimo What If, pero como que no afecta mucho al universo lo que está pasando. X-Men 97 está por afuera. Lo que dijo es, Eyes of Wakanda va a tener una relación total con el universo. O sea, lo que pase en Eyes of Wakanda va a tener que ver con todo el universo. Y si te gusta el MCU, esto igual lo están revendiendo. Están tirando una sobrevendida ahí. Y si te gusta el MCU, mira la serie, porque no solo va a ser de Black Panther, sino que te van a mostrar el MCU en distintas épocas. Un poco... Bueno, hay una realidad que es el problema que pasó con el fallecimiento del actor principal de Black Panther, que deja una... para nosotros es una persona que ha fallecido, para ellos es un problema de números, porque les deja abierto una franquicia que ya habían arrancado. Entonces es medio también cómo resolver y no perder a Wakanda como punto fuerte. Pero la verdad que no sé si a la gente le interesa mucho Wakanda en sí y como ciudad, y cómo funciona conectándola con el resto del mundo del universo de Marvel. Yo creo que... Bueno, creo que un poco esta serie va a terminar de definir si a la gente le interesa o no. Yo creo que no también. Sí, Black Panther es un poco Suicide Squad de Marvel, en el sentido de que es una IP que le fue tan bien la primera, y que no esperaban que le fuera tan bien, que Marvel agarró y dijo, listo, vamos a apostar un montón a Black Panther, porque evidentemente es algo nuevo, es algo que a la gente le gusta, es algo que la gente quiere ver. Entonces todavía estamos en el proceso de ver si realmente hay un público grande que está esperando este tipo de películas, o si quizás también otro factor que está sobre la mesa. Quizás mucho de eso tenía que ver con Chadwick Boseman, y ahora no está Chadwick Boseman, y a la gente no le interesa lo que está pasando en esta nueva versión de Black Panther. Me adhiero al grupo de que no me interesa. Igual a mí al Black Panther no llegué a conectar desde... No te interpelabas. No me interpelabas desde el inicio, no sé vos. Yo estoy en el mismo lugar, siento que el personaje hacía como mucho parte del trabajo, no sé si me emociona tanto conocer más a fondo, pero también hay que darle la chance. Hay que darle la chance. Bueno, para cerrar un poquito la noticia, no tiene que ver con Black Panther, pero en la misma conversación Brad Binderman le preguntan sobre otras series que se vienen, y comparó a Daredevil Born Again, una de las series que más se esperan, con X-Men 97. Dijo, es muy parecido a esta serie... Tiró para todos lados. Te pido que bajes. Tiró para todos lados. Dijo, es muy parecido a esta serie en el sentido de que estamos agarrando algo que a la gente le gustaba mucho, y estamos siguiendo por esa línea, y estamos como expandiendo la idea. Claramente le dijeron, Brad, salí a vender los productos... Eso que le gustaba mucho, una cosa era de los 90 y otra salió hace 5 años. Hace 5 años, exacto. Al loco Brad le dijeron, che, anda a venderlo, anda a venderlo porque tenemos que tirar un poco de data de lo que estamos por sacar. Así que manejé un poco estas dos series. Voy a tomar lo que dijo Proserpina, que es un superhéroe que no es blanco para variar, por eso es importante, la representación es importantísima, y lo es, ni hablar, y por eso Wakanda es interesante desde ese lado, donde se cuenta cómo es la centralización de una región basada en África que no tiene nada que ver con el eurocentrismo o Norteamérica, y que encima no es un país pobre, sino que al contrario, es el país más rico de todo el universo de Marvel. Pero no deja de ser que por ahí las películas son flojas, o sea, no es allá del enriquecedor que puede llegar a ser eso. El problema son las pelis por ahí. Bueno, son tan malas, las de Black Panther son buenas, pero bueno. A la primer peli le fue muy bien, de hecho es una de las pocas pelis de Marvel que ha ganado premios Oscars, está muy bien a nivel crítica, a nivel recepción, a nivel taquilla, es una película que le fue bien, pero sí que la segunda película ya sin Chadwick Boseman no estuvo bien recibida y no le gustó a la gente el camino por el cual fue. Entonces por eso un poco es la incógnita de dónde va ahora el personaje. Sí, la serie, o sea, la representación de lo que significa Black Panther está muy bien y lo que significa Wakanda. Pero también hay una verdad que dijeron en el chat que es una superpotencia africana que medio como que se desconecta, bueno, eso siempre pasa con la interpretación de la fantasía, medio que se desconecta con las otras realidades de otros países de África, ¿viste? Entonces es entendible por ahí ese lado decir che, como que no, como que queda un poco desencajado como no termina de influir en el mundo como ahí por ahí Gotham hace una mejor representación en DC de las diferencias sociales por ahí a Marwell siempre le falló un poquito eso si no fuese por X-Men o alguna que otra línea de cómic de algún autor en particular. Pero bueno, veremos, qué sé yo, series que se van, series que llegan. ¡Gracias! ¡Gracias!